Acá hay una chica que además muestra fotos que hizo con Ricky durante toda su vida. Ella toda la vida supo que él era su papá. Nos contaba, me acuerdo, cuando estuvo acá de invitada, lo triste que era para ella. Cuando por ahí en un cumpleaños se ponía la canción de su papá y ella no podía gritar a los cuatro vientos que esa música que estaba sonando en ese cumpleaños era obra de su padre, de Ricky Maravilla. Y ella realmente cuando nos lo contaba se le llenaban los ojitos de lágrimas. Realmente nadie sabe lo que debe sentir esa chica. Tampoco sabemos lo que debe sentir Ricky porque también debe sentirse muy mal. Debe tener también una bomba para adentro. La tenemos a Taki y Natalí. La tenemos a la novia de Ricky Maravilla. Hola Taki, bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Taki, bien. ¿Te escuchás bien? Sí, te escuchamos perfecto y qué bueno que podamos conversar con vos porque la última vez que hablamos con vos, Taki, nos dijiste sí, sí, Ricky va a hacerse el ADN. ¿Qué pasó, Taki? ¿Qué pasó? Sí, exactamente. Y eso ya lo están manejando ellos, están esperando una orden que viene de la justicia, pero todo quedó en que sí se lo hace. Claro, claro. Acá justamente está la abogada Rañaza, que es la abogada de Guadalupe, y dice que si Ricky no se hace, digamos, así suena feo, pero es así, como que si Ricky no se lo hace por las buenas, igual la justicia lo va a intimar a hacerlo. Claro. Exactamente, él ya sabe eso. Sí. Y de hecho decidió hacerlo voluntariamente, solamente está esperando una orden para que le llegue. Pero si decide hacerlo voluntariamente, ¿por qué está esperando una orden? Voluntariamente uno va, no espera la orden. Claro, eso exactamente es lo que en un momento hablamos, pero el abogado le dijo que no podía ir él, ofrecerse y hacérselo de una. A mí no me gustará algo, es que me llama la atención, yo valoro un montón que quieras salir al aire, porque la verdad habla de tu tranquilidad y tu valentía, ¿por qué no sale él? ¿Por qué tiene que salir la mujer de él a hablar de algo que tiene que ver con él? Porque hay cosas que le cuestan, yo te digo la verdad, todavía hay cosas que cuestan, porque los abogados lo confundieron mucho también. ¿En qué lo confundieron? De hecho, ahora tiene otro abogado porque el anterior le decía que se niegue. ¿Pero en qué lo confundieron? En lo que tiene que hacer, cómo tiene que actuar. O sea, como que llega un momento que no sabe él cómo actuar. Y tiene que ir a hacerse el ADN y ya. Claro, eso es lo que nosotros hablamos, pero parte de la justicia le dice, no, vos tenés que esperar una orden, no podés aparecerte solo. El otro abogado le decía, no, no tenés que hacértelo, tenés que esperar que te obliguen, ¿entendés? Y tampoco es la cuestión que lo obliguen, ¿viste? Porque es como vos decís, no queremos esperar hasta ese momento. Claro, Taki, claro. Y otra de las cosas que yo te digo de todo corazón, lo que yo tuve conversando con él, él no está negando la situación ya, o sea, como que también tiene sospechas y quiere saber, ¿viste? Ah, pará, Taki, ¿están diciendo que él tiene la curiosidad de saber si Guadalupe es o no su hija? Pero no tiene sospecha. Y entonces, pero, acompáñalo, Taki, y llévalo a hacerse el ADN. ¿Le puedo preguntar algo la abogada con esto que está diciendo Taki? Sí, por supuesto. Con esto que está contando Taki, ¿es necesario esperar una orden judicial? ¿No pueden ir a hacerse un ADN privado? Es lo que me encantaría, por eso vuelvo a invitarlo a Ricky, que por favor tiene mi teléfono, que me llame. No me gusta decir esto, no me gusta hablar mal de los colegas, pero estuvo mal asesorado. Y me parece que hay formas más fáciles de solucionar esto. Soy una colega, una abogada, que la verdad que trato siempre de no entorpecer a la justicia, que bastantes causas tiene, y estas cosas se pueden solucionar de otra manera. Bueno, doctora, el ADN privado no tiene nada que ver con el camino judicial, digamos. Pero que le facilite el camino. Pero si ya da positivo, facilita el camino, ¿no? Obviamente que si da negativo, uno va... ¿Es legal? Yo sí, yo lo que le pediría realmente a la justicia es que agilice las cosas. Que agilice las cosas para que a él ya le pueda llegar ese papel que espera, para que pueda ir y se lo haga. Está aquí, está aquí, mira. Si Ricky está interesado en conocer el resultado de ese ADN, es un hisopado, le sacan con un hisopito de la boca, no le tienen que sacar sangre, van a un laboratorio privado, y en menos de una semana los dos saben quiénes son para el otro, digamos. Es importantísimo. Supuestamente es lo que el abogado supuestamente le dijo, que por privado no lo hiciera. Bueno, ahí entramos en la cuestión de desacuerdo. Está aquí, mira. Porque para mí es así también, para mí es como que agilizaría mucho las cosas, bueno, que vayamos y lo hagamos directamente, no esperemos tanto. Está aquí, acá la abogada te quiere decir algo, dale. Me parece muy importante esto que dice Taki, que está de alguna manera diciendo que él también ya tiene las sospechas, está de alguna manera dándonos la razón, y bueno, y esperamos que por favor se acerquen, se comuniquen de alguna manera para ayudar también a la justicia a que se agilice, y que estos pasos se acorten también, es responsabilidad también de él. Taki, cuentan con nosotros, por supuesto, así que te agradecemos mucho este contacto, vos siempre le pones mucha onda a esta historia. Así que eso es parte muy importante de esta historia. Taki, te mandamos un beso grande, saludanos a Ricky, y bueno, pronto por ahí tenemos noticias.